Asegura tu alma mientras tengas aliviar Porque después de un muerto nada puedes hacer No valen tus amigos, familia, ni dinero Solo es Jesucristo, será tu amigo bien Ya vemos el ejemplo del que muere sin Cristo Que tratan de ayudarlo a través de muchos reyes Pero la Biblia dice que habrá castigo siempre Para el que sea vergüenza de Dios en su evangelio Asegura tu alma mientras tengas aliviar Porque después de un muerto nada puedes hacer No valen tus amigos, familia, ni dinero Y solo es Jesucristo, será tu amigo bien Ya vemos el ejemplo del que muere sin Cristo Que tratan de ayudarlo a través de Dios Pero la Biblia dice que habrá castigo siempre Para el que sea vergüenza de Dios en su evangelio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!